El Señor es el mundo entero con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la firmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos finamente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor su Dios y Salvador bendicirá a ese hombre y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse en puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Rey de la gloria.